Proclásico de reggaeton Dime baby, que chimpas son, saca Estoy haciendo dinero pa' pasar mejores días Problemas en el barrio de María Un cola a los bandidos, no a la policía Tengo un ángel que me guía y que me cuida Si no te pillame, ¿por qué andas escondida? Ella mueve el cuerpo, el son de la batería Tiene un sugudari, pero la baby es mía En el trato porque nadie confía Bailamos y se enamoró Nos vamos, ella me dijo Teníamos la calle en control De lo tiempo que empezó el reggaeton Pintógrafo perdí el glón Si a tus amigas les gusta bailar pegado Perreíte en casa en los carros blindado Primera chimba se me pegó La dejo que baile sola con mi cuella amaneció Mamá mamacita la zona No sé lo que tiene ella Ven a rebar Ya me mata Bailamos y se enamoró Nos vamos, ella me dijo Que nadie confía Bailamos y se enamoró Nos vamos, ella me dijo Me chispasó Me chispasó Mera chimba se me pegó No la dejo que baile sola con mi cuella amaneció Mamá mamacita la zona En combinación con su En combinación con su Ryan Casco baby Es el instante del gay Bailamos y se enamoró Hola a los bandidos, no a la policía Tengo un ángel que me guía y que me cuida